Muy buenas tardes a todos los hermanos de distintas comunidades originarias. Bueno, mi nombre es Gaby Cardoso, soy de la comunidad de Cangrejillos, Pueblo Ocoya, represento a Radio Pachacuti de Abrapampa. Mi función como comunicadora es difundir las culturas de mi pueblo y también las vivencias o la vida cotidiana de todos los días en el campo. Y siempre ejerciendo la comunidad con identidad. Como parte de un medio y como parte de la audiencia, solicitamos a la defensoria que se recomiende que se ejecute el artículo 152 de la ley de medios. De esta forma, como público, podremos tener mejor calidad de comunicación. Bueno, así de tal manera, voy a cantar una copla afirmando nuestra cultura, que nosotros acostumbramos los collas allá en mi comunidad. Somos toditos hermanos, por los derechos luchamos. Nosotros sabemos a dónde venimos y hacia dónde vamos. Hayay hermanos, muchas gracias.